El grupo Hot Wheels comenzó hace dos años y somos el primer grupo de Acapulco porque en México hay muchos y aquí jamás se ve eso de los Hot Wheels y pues yo tuve la idea de crearlo y gracias a tres chavos que me apoyaron al principio. Coleccionamos y podemos vender, intercambiar y un hobby secundario en esto es el custom. El custom es desarmar un coche y pintarlo a tu gusto, cambiar las ruedas, cambiar alguna pieza, en pocas palabras es como tunearla. También otro sería la fotografía, buscamos un monte, una jardinera, un paisaje urbano, ahí le tomamos la foto para compartirlo. La modificación consiste prácticamente en agarrar un vehículo de la tienda y adecuarlo a ciertas circunstancias, nada más tus gustos, cambiarle el color, agregarle unas piezas, inclusive hacer tú mismo las piezas, porque algunas veces no las encuentras en cualquier tienda, ese tipo de productos. Y más que nada es eso, es modificarlo a tu gusto, hacerlo personalizado, más que nada. Y hacerlo algo más real posible en un juguete. Lo habíamos hecho antes, eso de regalar a los niños. Primero estábamos, no sé si observaste que estábamos primero tirándolos, pero después ya se nos ocurrió hacer una pequeña trivia con preguntas de varios tipos de cosas, de materias de la escuela, así como de cultura popular, como las películas. Y para que a los niños les, bueno, a que niños no les gustan los carichos, inclusive las niñas. ¡Ahora! 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 ¡Gracias!